Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender un componente nuevo, es el multiplexor. La verdad es que el multiplexor, yo no sé por qué, pero a mí es uno de los componentes que más me gustan y se utiliza muchísimo en electrónica digital. Ya sabemos cómo combinar circuitos, si tenemos dos circuitos independientes, por ejemplo, un circuito 1 que hace parpadear un LED a una frecuencia, y lo probamos en la FPGA, pues funcionará, ya sabemos cómo hacerlo. Si tenemos otro circuito 2 que hace parpadear otro LED, también lo probamos en la FPGA y nos funciona. Como son dos circuitos independientes que acceden a recursos independientes, pues podemos combinarlos directamente usando lo que ya conocemos de la superposición. Es decir, los cascamos tal cual los dos, hacemos un copy-paste y los ponemos en la misma FPGA y por la naturaleza paralela del hardware, pues eso va a funcionar, siempre que tengamos recursos suficientes en la FPGA. Y aquí no hay ningún problema porque son circuitos independientes. ¿Pero qué pasa cuando no son circuitos independientes? Imaginaos ahora que tenemos estos mismos dos circuitos que hacen parpadear un LED, pero el circuito 1 está conectado al LED 0 y el circuito 2 también está conectado al LED 0. Si los ponemos de manera por separada, pues los dos van a funcionar sin ningún problema. Uno hace parpadear el LED lento y otro lo hace parpadear rápido. Pero si ahora queremos combinarlos, ¿cómo lo hacemos? Porque los dos acceden al mismo LED. ¿Cómo hacemos que el LED parpadee rápido y lento? Eso es un poco el dilema que tenemos. Y claro, lo que no podemos hacer es unir directamente las salidas de los circuitos, tal cual, porque eso viola una de las reglas de la electrónica y es que no podemos conectar la tensión de salida, no la podemos conectar con otra tensión de salida. Sería como conectar el positivo de una pila con el negativo de una pila. Eso es una cosa que en electrónica no se puede hacer. Entonces tenemos que encontrar la manera de poder combinarlos. Y bueno, acudimos al sentido común de una forma de poder combinar dos circuitos, pues es asignarle turnos. Decimos, hombre, pues mira, se puede colocar una especie de interruptor, de manera que unas veces lo que se conecta es el circuito 1 al LED, y otras veces se conecta al circuito 2, pero no los dos a la vez, sino primero uno y luego otro, así asignamos turnos. Esto os lo he representado de esta manera, en esta animación, en la que tenemos el circuito 1 que manda bits verdes. Estoy utilizando aquí la X para indicar que puede ser cualquier bit, el 0 o el 1. Pues el circuito 1 envía bits verdes, y durante un tiempo, pues está conectado este circuito, entonces los bits verdes llegan al LED, y durante otro tiempo, pues tenemos el circuito 2 que manda los bits grises, y se conecta aquí al LED 0. Entonces una vez uno y otra vez, y otra vez otro, según cómo lo seleccionemos. Y este bit azul, que vale 0 y vale 1, es el que me permite, el que se usa para indicar qué canal es el que estamos usando, cuál es el que permitimos que llegue a la salida, ¿al canal 0 o al canal 1? Pues bien, esta manera de combinar circuitos se denomina multiplexación, y el elemento que utilizamos para realizar esto, es decir, esta especie de interruptor controlado mediante bits, se llama multiplexor. El multiplexor más sencillo que hay es el que os acabo de enseñar, se denomina multiplexor 2 a 1. Se suele escribir así, mux 2, 1, y esto se lee como es un multiplexor 2 a 1, significa que es un multiplexor que tiene dos canales de entrada, que lo llamamos el canal 0 y el canal 1. Por el canal 0 van los bits verdes, por ejemplo, y por el canal 1 los bits grises. Y luego hay una entrada que llamamos la entrada de selección, que es un bit que me permite indicar qué canal es el que quiero que salga por la salida. Si ponemos un 0, se selecciona el canal 0, y por tanto los bits verdes saldrán a la salida, y si ponemos aquí un 1, pues son los bits grises, el canal 1, los que salen por la salida. Decimos que son los que se seleccionan. Esto típicamente lo representamos mediante una tabla de verdad abreviada, que es lo mismo que os he contado verbalmente, pero aquí tenemos el canal 1, por el que vienen los bits que sean, los representamos con una X, para indicar que pueden ser ceros o unos, me dan igual. Tenemos el canal 0, que son los bits verdes, una X, me da igual que sean ceros o unos, y tenemos la entrada de selección. Si la entrada vale 0, por la salida lo que llegan son los bits del canal 0, ceros o unos. Y si tenemos puesto un 1, pues por la salida lo que vienen son los bits del canal 1, está seleccionado el canal 1. Bien, pues vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de selección manual. Y vamos a hacer un montaje muy sencillo, como este. Ya nos vamos aquí a nuestra mesa de trabajo, y aquí lo que tenemos es un interruptor externo, que me va a permitir seleccionar, y un LED. Y vamos a hacer un ejemplo, en el que haremos que el LED parpadee a dos velocidades. A una velocidad lenta, o una velocidad rápida, en función de lo que tengamos puesto aquí, en el interruptor externo. Así que abrimos nuestro Ice Studio. Este circuito lo vamos a hacer desde cero, luego los demás los haré yo directamente, los abriré, que los tengo ya ahí preparados. Pues vamos a hacerlo. El componente multiplexor lo tengo ya en esta colección, en la colección 14, que ya tenéis que tener aquí instalada, os la instaláis, como ya sabéis hacer, y seleccionamos la colección de la Academia 14, yo la tengo aquí ya seleccionada, y os aparecerá aquí en el menú, un menú nuevo que es el MOOCs, con los multiplexores. El que vamos a utilizar ahora es un multiplexor 2 a 1, que esta es la subrepresentación en Ice Studio, pero tenemos más, tenemos este otro que es el 2 a 1 flip, que es exactamente igual, lo único que los canales están cambiados. De sitio arriba está el cero, y abajo está el uno, pero el funcionamiento es exactamente igual. Siempre está bien tener estos multiplexores, pues cuando el cableado se pone complicado, pues a veces viene bien tener estos dos modelos de multiplexores. Pero el funcionamiento es el mismo. Bien, pues ponemos aquí nuestro multiplexor, y para hacer que un LED parpadee, esto lo sabemos hacer ya de sobra, el parpadeo lento, lo vamos a hacer con un corazón de un hercio, que se lo vamos a introducir, por ejemplo, por el canal cero, y el parpadeo rápido lo vamos a hacer a 4 hercios, por ejemplo, y lo vamos a introducir por el canal uno. Tenemos el canal cero, que es el lento, y el canal uno, que es el rápido. Y vamos a meterle por aquí un interruptor externo, que lo tengo conectado aquí al D13. Lo ponemos por aquí, y lo vamos a utilizar de selección. Típicamente los multiplexores, cuando los dibujamos en electrónica, la entrada de selección se pone bien aquí abajo o bien aquí arriba, pero aquí en Ice Studio siempre, siempre ponemos las señales de entrada a la izquierda y las de salida a la derecha. Por eso la entrada de selección está aquí. Y ahora ya solo nos falta conectarlo a nuestro LED de salida, que ponemos aquí una salida, ponemos el LED, aquí lo tengo en la pata D0, la salida D0, pues ponemos aquí D0, lo conectamos, y lo vamos a probar. Control-U, cargamos nuestro circuito, aquí ya lo tengo listo, entonces ahora mismo, como lo tengo seleccionado, tengo el interruptor en el 0, tengo seleccionado el canal 0, pues esto parpadea lento. Si yo ahora lo subo, pues se pone a parpadear rápido. Aquí tenemos el problema del refresco, que a través de la webcam no se ve como lo vemos en directo, pero aquí está parpadeando cuatro veces por segundo, y si yo ahora le cambio, pues parpadea lento. Circuito lento, circuito rápido, todo hecho con el multiplexor, que es el que me permite seleccionar uno u otro. Vamos a ver ahora otro ejemplo en el que esta selección se va a hacer automáticamente. Y ahora lo que vamos a hacer, el ejemplo de una sirena. Vamos a hacer ahora este montaje en el que vamos a poner un zumbador, y permitirme que cambie aquí ahora el setup. Voy a apagar la placa. Aquí, en vez del LED, le voy a poner un zumbador, y esto ya no hace falta, pero le voy a poner por aquí otros dos LEDs, simplemente para ver información luminosa, pero esto tampoco nos aporta mucho al circuito. Lo importante es que lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar la sirena. Bueno, creo que están bien conectados. Nos vamos a Ice Studio. Ahora ya, en vez de hacer el circuito, lo vamos a cargar directamente, o los he dejado aquí donde los ejemplos. Este sería el ejemplo 2 de la sirena. Y este de aquí sería el ejemplo, que veis que es lo mismo, tengo mi multiplexor. Por el canal 1, tengo puesto un tono de 1 kiloherzio, y por el canal 0, un tono de 2 kiloherzios, y luego la señal de selección, ahora, en vez de ser manual, la cambiamos, la conmutamos mediante un corazón de 1 herzio, es decir, que durante medio segundo va a estar escuchándose el tono de 2 kiloherzios, y durante medio segundo, la mitad del tiempo, va a estar el de 1 kiloherzio. Y luego, además, los latíos del corazón los estoy sacando aquí por los LEDs, simplemente para tener una información visual. Vamos a cargarlo, vamos a activar nuestra placa, y veis, aquí ya podéis escuchar la sirena. Un tono, otro tono, y aquí vemos como cada vez que se enciende un LED, significa que el canal correspondiente está seleccionado y está saliendo el zumbador. Y fijaros que ahora tenemos un único zumbador. Un único zumbador por el que le están llegando, se están multiplexando las dos notas, la nota baja y la nota alta. Bueno, lo voy a apagar, que si no me voy a quedar aquí sordo. Bueno, pues ya habéis visto lo fácil que es. En realidad, el multiplexor es un conmutador que nos permite seleccionar qué canal queremos que salga por la salida. Existen más tipos de multiplexores. Este que hemos visto es el más básico, el más facilón, de dos a una. pero podemos tener multiplexores con más canales. Por ejemplo, el siguiente que vamos a ver es un multiplexor de cuatro a uno. La idea es la misma, pero ahora en vez de dos canales tenemos cuatro canales. El canal cero, el uno, el dos y el tres. Y la idea es la misma, que según los bits que utilicemos en las entradas de selección, pues se selecciona un canal u otro para que salga por la salida. Claro, ahora tenemos cuatro canales, necesitamos dos bits para seleccionarlo. Tenemos cuatro casos, el cero, cero, el cero, uno, el uno, cero y el uno, uno. Bueno, esto si lo representamos en la tabla de verdad, pues es lo mismo que hemos hecho antes. Tenemos los cuatro canales que los he puesto en colores. Me da igual los bits que vengan por los canales, por eso ponemos X. Pueden venir ceros, pueden venir unos, pueden venir combinados, puede venir cualquier cosa. Pero, si yo introduzco por los dos bits de selección el valor cero, cero, por la salida siempre van a salir los bits que vengan del canal cero. Si meto el cero, uno, pues siempre los bits que vienen del canal uno. Si meto el uno, cero, pues siempre los bits del canal dos. Y si meto el uno, uno, los bits del canal tres. Aquí está puesto, digamos, el canal está representado en binario. Si lo vemos con una animación, pues lo que tendríamos sería una cosa como esta. Tendríamos los cuatro, los cuatro canales y cambiando los bits de selección, pues permitimos que pasen los bits de un canal o de otro. Y da igual, aquí se está asignando el mismo tiempo a todos los canales, pero la selección la establecemos nosotros y se puede hacer pues como nosotros queramos, como nosotros necesitemos. Así que vamos a hacer ahora un primer ejemplo en el que vamos a hacer que un LED esté en cuatro modos distintos y lo vamos a seleccionar manualmente con nuestros con nuestros switches externos. Así que voy a ponerlo aquí en la cámara. Ahora, para que lo veáis, voy a meter aquí, ahora quito estos LEDs de aquí, los quito y voy a ponerle los dos switches de switches externos que me van a permitir a mí seleccionar usando el multiplexor cuatro a uno. Le voy a quitar el zumbador, le voy a poner un LED para ver cómo parpadea en diferentes modos y el circuito de ejemplo lo tenemos aquí, es el LED en cuatro modos y este sería el circuito. Tenemos aquí nuestros cuatro canales que establecen pues todos los estados que queremos para el LED. Así en el canal 0 queremos que el LED esté apagado, al seleccionar el canal 1 queremos que se que permanezca encendido. En el canal 2 le pondremos que haga un parpadeo lento y en el canal 3 un parpadeo rápido. ¿Veis? Los cuatro modos y luego las selecciones las tengo conectadas aquí a los dos interruptores externos y aquí tenemos directamente puesto el LED. Pues le damos al control U sintetizamos el circuito nos carga me encanta cómo funcionan las FPGA libres que esto es súper rápido hacemos hacemos circuitos muy rápidamente no hace falta simularlos porque ya los vemos directamente aquí aquí en real voy a activarlo pues ahora mismo tenemos seleccionado el canal 00 que se correspondía con el LED apagado. Si yo ahora le doy aquí pues tenemos seleccionado el canal 1 y por tanto el LED está encendido. Si yo ahora apago esto el 00 otra vez está apagado ahora yo pongo el 10 pues lo que tenemos es que el LED está parpadeando de manera lenta de manera lenta a un hercio y si ahora pongo la entrada 1 que sería el canal 3 pues esto ya parpadea rápidamente ¿Veis? Y así vemos cómo funciona el nuestro multiplexor que aquí manualmente pues vamos seleccionando qué canal queremos que que llegue al LED Bueno pues ya como último ejemplo vamos a a utilizar el sonido y vamos a vamos a hacer ahora una sirena otra sirena este ejemplo lo tengo lo tengo aquí vamos a cambiarlo vamos a hacer una sirena que emita tres tonos consecutivos el do, re, mi y silencio do, re, mi, silencio pero ahora la selección no se va a hacer manualmente sino que va a ser automáticamente como hemos hecho también antes de manera que vamos a asignarle siempre el mismo tiempo a cada canal y bueno para visualizar el canal el canal que está seleccionado pues siempre me gusta poner ahí unos LED para que se vea así un poquito más más visual ¿no? estos LED nos van a indicar qué canal es el que está seleccionado y vamos a cargar el ejemplo que ya sería el ejemplo número 4 notas notas zumbador es un reproductor de tres notas aquí tenemos las tres notas y el silencio que queremos reproducir por el canal 0 viene un 0 que sería el silencio luego por aquí la nota do, re, mi cada una en un canal diferente el zumbador conectado a la salida y luego aquí tenemos la selección automática de los canales y esta selección para poderla visualizar y ver qué canal está saliendo lo tenemos conectado aquí a los dos LEDs que serían estos dos LEDs de aquí ahora os explico cómo funciona cómo funciona un poquito mejor esto ¿no? veis que tenemos aquí dos corazones de distintas frecuencias ahora os lo explico pero vamos a hacerlo funcionar lo vamos a cargar lo encendemos escucháis do, re, mi do, re, mi y veis que cuando hace el silencio coincide con los dos LEDs apagados y según el estado de los LEDs pues sale una nota constantemente do, re, mi do, re, mi do, re, mi ¿veis? automáticamente se está asignando el mismo tiempo a cada uno de los canales os voy a explicar un poquito por qué hemos hecho esto de aquí es que en realidad esto se hace mucho más fácil conectándole unos contadores pero como todavía no hemos visto contadores pues yo lo tengo hecho de esta manera entonces fijaos por la entrada de selección 1 tenemos conectado un corazón de 1 hercio y por la entrada de selección 0 un corazón de 2 hercios si analizamos lo que está ocurriendo pues lo que vemos es que en el corazón de 2 hercios lo que está enviando es un 0, un 1 un 0, un 1 cada 250 milisegundos entonces 0 luego un 1 un 0, un 1 aquí lo he representado con la onda se suele representar así gráficamente un 0 es este nivel de aquí un 1 es esta parte de aquí y lo mismo con el de 1 hercio 1 hercio el corazón de 1 hercio lo que me envía es un 0 y un 1 y la duración de cada uno de estos bits es de 500 milisegundos que sería el doble de lo que hay aquí entonces nosotros ahora si analizamos lo que está ocurriendo aquí vemos que inicialmente hay un 0 y un 0 es decir que está seleccionado el canal 0 0 que es el silencio luego el tiempo sigue avanzando y aquí tenemos un 1 0 es decir que está seleccionado el canal 1 a continuación se selecciona el 1 0 que se corresponde con otra nota y por último el 1 1 y luego esto se repite esta secuencia sería la misma 0 0 0 1 1 0 1 1 y así se nos va vamos todo el rato seleccionando pues los diferentes canales bien pues ahora ya es vuestro turno a practicar y los ejercicios que os propongo son los siguientes primero os propongo que hagáis un ejercicio muy sencillo en el que vamos a hacerlo de limpia parabrisas os acordáis si con un servo pusimos ahí para que se mueva al servo de un lado para otro pues vamos a hacer que sea un limpia parabrisas a dos velocidades controlado por un interruptor externo los detalles los podéis ver en en la propia colección ahí veis ya todos los detalles de las frecuencias y todo aquí os he hecho un resumen y aquí os lo cuento muy rápidamente pero los detalles por favor mirarlos ahí en la colección como ejercicio número 2 pues os propongo que hagáis una sirena que funciona de dos formas distintas que sean como dos sirenas en una y según el estado del interruptor externo pues va a tocar una sirena o va a tocar otra sirena cada sirena tiene unos parámetros de configuración diferentes tendrá unas frecuencias y tendrá unos tiempos distintos que los detalles os los he dado ahí en la en la colección y esta sirena se activa también por un pulsador externo de manera que solo pita cuando le das al pulsador externo y con el interruptor seleccionáis cuál de las dos sirenas queréis que suele y como ejercicio número 3 os propongo un modo de control de Frankie bueno más que un modo de control que Frankie funcione de dos maneras diferentes con un modo manual y un modo automático es un ejercicio de complejidad media prestar por favor atención a los detalles que están en los enunciados de la colección os he puesto aquí un vídeo para que veáis así a grosso modo cuál sería el funcionamiento el circuito es sencillo de hacer pero ya es un poquito más complicado porque tiene ya tiene más elementos son bastantes elementos que hay que que hay que conectar pero os lo voy a poner aquí en YouTube no sé si lo vais a escuchar bien esto sería el modo automático se mueve de un lado para otro y automáticamente los ojos de Frankie dispara ahora hemos pasado al modo manual y aquí en el modo manual cuando le damos al pulsador dispara por los ojos y con el interruptor externo movemos la cabeza de un lado a otro de manera que aquí estamos en modo manual pero si pasamos al modo automático ya lo hace el solo y cuando estamos en modo automático aunque le demos a lo manual no va a hacer ni caso estos dos circuitos ya los hemos hecho como ejercicios tanto el manual como el automático lo que pasa aquí ahora aquí con los multiplexores lo que quiero que practiquéis es que combinéis estos dos circuitos usando estos multiplexores para que veáis también un poquito la potencia de los multiplexores y yo normalmente cuando diseño en electrónica digital lo que hago es que siempre pienso las cosas por separadas me hago circuitos independientes que luego voy combinando con los distintos elementos bien por su preposición o bien utilizando multiplexores según los modos que yo quiero hacer así que ahí os lo dejo para que practiquéis esto es todo yo soy Juan Academy que las FPGAs libres os acompañen